Nos vamos ahora hacia tribunales de la provincia de Córdoba. En la jornada de hoy, la justicia resolvió absolver de culpa y cargo al dirigente histórico de su ADN, me refiero a Rubén Danieli, que estaba transitando un proceso judicial imputado, acusado de incitar a la violencia colectiva en el marco de una marcha acontecida en el año 2017, cuando Ramón Mestre era intendente. La Fiscalía, recordemos, había pedido tres años de prisión en suspenso y el tribunal, por unanimidad, resolvió absolverlo. A Danieli, que tiene también intenciones de presentarse para una nueva gestión al frente de este gremio municipal. Absolver a Osvaldo Rubén Danieli, ya afiliado por el delito de incitación a la violencia colectiva, artículo 212 del Código Penal, que se le atribuye en calidad de autor por no resultar ilícita de la conducta imputada sin costas. La Cámara Sexta del Crimen absolvió a Rubén Danieli por incitación a la violencia a raíz de sus dichos en una asamblea en 2017, durante la última gestión de Mestre. El fiscal Gustavo Arocena había pedido tres años de prisión en suspenso. La verdad que empecé a tener esperanza los otros días después de la exposición del fiscal. Ahí empecé a tener más esperanza porque me di cuenta que no era fuerte su acusación, que faltaban cosas. Lo que nosotros decíamos, ¿cuál fue la incitación a la violencia? Las palabras de por sí son palabras populares que cualquiera usa. Y los hechos no había tampoco, no había habido hechos de violencia. Y después que habló el fiscal, ya más esperanza tuve. Voy a cumplir un poco con mis palabras en el sentido de revisar, por ejemplo, los términos. Yo reconocía acá que la forma mía, el ímpetu, la bronca, cuando hay algo que me resulta injusto, no lo... Pues si no, tendría que renunciar. Tendría que no hacer mi laburo. Pero soy consciente de que uno expresa cosas y se difunden. Ustedes acá han sido tratados. El tema ha sido tratado acá en ocasión de que no es lo mismo que yo esté con los compañeros en un lugar cerrado y otro cuando lo difunden. Entonces, eso hace que la autoridad pública quiera tomar carta en el asunto. Me parece a mí que a eso es lo que lo llevo un poco. ¿Te va aliviado, Daniel? Sí, muy aliviado. Bueno, ¿sabés qué pasa? Lo digo, bueno. Mi vieja y mi viejo, que ya no están, no sabe cómo sufría mi vieja con el tema de los conflictos. Cada vez que empezó un conflicto prendía una vela todos los días. Además, Daniel ratificó su candidatura para volver a dirigir el Sindicato de Empleados Públicos Municipales. Como siempre, nosotros vamos a agotar la instancia de la gestión y el diálogo, como hemos hecho con todos los intendentes. También pregunten si va mejor con uno o con otro. Mira, depende de cómo vaya la mano. Ahí se demanda. Con todos los intendentes hemos andado bien un tiempo y hemos andado mal otro tiempo. Con todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!